Fue costumbre nuestra visitar a los compañeros en el campo, no necesariamente tenía que ir al Secretario General, es una comisión directiva, cuerpo de delegado, pero esto dejó de ser así a partir de la pandemia, en el mes de marzo, el 20 de marzo, cuando nos bajaron todos los equipos, guardias mínimas, cuidándonos no podíamos salir al campo, esto duró hasta ahora. Primero tuvimos, para asegurarnos, tuvimos que hacer un plan de vacunación a todos los compañeros trabajadores, en concordancia con la franja hectárea que proponía los gobiernos, tanto de Neuquén, La Pampa, Río Negro, trabajamos muy fuerte con los gobiernos de la provincia, sin ningún tipo de privilegio, solamente en la coordinación para la vacunación. Y fue muy exitosa la vacunación y esto nos permitió soltarnos un poco más y empezar a hacer las reuniones en el campo, como fue esta semana, al aire libre, con el distanciamiento social, con todo esto y con los audios para que se extendieran estas reuniones en el espacio necesario para hacerlo. Así que hicimos muchísimas reuniones en toda la semana, recorrimos todo lo que es los yacimientos de Vaca Muerta, nos fuimos dos días en Vaca Muerta, después nos fuimos a Rincón de los Sauces, todos los yacimientos de Rincón, estuvimos en Buta Arranquil, el Cortón también, de allí nos fuimos a la zona de Catril, Señal Picada, Catril Oeste, Medanito, Entre Lomas, Yacimiento, La Jarilla también, terminamos ayer a la tarde, ya tarde. Y bueno, hemos podido recoger muchas inquietudes, los compañeros, más de un año sin charlar con ellos, mano a mano, y esto nos permitió detectar muchísimos problemas. El problema principal es los contratos a términos, contratos a plazo fijo, totalmente ilegal, hubo un abuso de parte de las empresas aprovechando todo esto, el pospandemia cuando volvieron y con un recupero de la actividad como se está haciendo, tomaron como costumbre hacer contratos a plazo fijo, que ellos mismos saben que la regla general es el contrato por tiempo indeterminado, salvo casos excepcionales que deben estar en conocimiento de la organización sindical y no lo hicieron así. Así que acá tenemos un serio problema. Trabajos eventuales, un año con eventualidad, cuando la eventualidad puede durar lo que dura una vacación de un compañero, viene a reemplazar al puesto que está efectivo, vuelve el compañero, el compañero que ocupa ese cargo, bueno, terminó la eventualidad, ¿no? Un año, un año y algo eventuales. Bueno, todas estas cosas las hemos ido corrigiendo de alguna manera, algunos tuvimos que pararle, la actividad, el tema de seguridad también, hay una empresa que estaba fracturando con compañeros de dos clases, clase A y clase B, porque uno eran los efectivos de la empresa y el resto eran contratados a través de una empresa que es el servicio eventual de la empresa, que tiene contratados compañeros cada dos meses, tres meses, y llevan un año trabajando de esta manera. Esto tampoco puede ser así, así que también hay que corregirlo. Y bueno, después habíamos hablado de todos los temas, la verdad que ha sido muy lindo, enriquecedor, tanto para nosotros también como para los compañeros. Nos queda toda la pampa, toda la pampa, no es toda la pampa, donde está la actividad que es el 25 de mayo y Corcobo, que vamos a estar esta semana que viene, todo lo que es Neuquén, todo lo que es el Alto Valle, Roca, Allen, todo esto que hay muchos yacimientos, y seguir en esta línea trabajando, no es que nos vamos a quedar quietos, ya está recorrido, sino tener una presencia fuerte, fuerte, en el campo, junto a los compañeros.